No, ya no tienes el avión, vamos a echarla así. Mira, mira, que yo hago, 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 que yo hago. Daira, Diego, no la dejes, Diego, tú la vas a dejar, Diego, tú la vas a dejar. Mira, estoy a otro, cinco pies, no me tapas. Mira, Diego, métela en el justicia en esta rodilla. Eso es muy grande para ella. Que son cinco pies, no me tapas a mí. Diego, mira, mira, se va a tirar. Fíjalo loco, que ella no se tira. Él cree que está, va. ¡Déjate! ¡Él me llame! Pues métete, Diego. Que no, si me meto no voy a ir de la obra. Es que no, 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 no. Es que no, 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 no. No, 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 no. Mira, aquí no, 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 no. Como está el caco, viste. Me he saltado de agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!